200 familias de distintos pueblos toledanos se aseguran cada día una ración de comida gracias a la solidaridad de una empresa cárnica. En CESA, tres veces por semana, entregan 150 kilos de carne para su reparto gratuito. Jóvenes voluntarios de la Escuela de Hostelería de Tembleque se encargan de su distribución. Estofado de carne, hamburguesas, ternera, incluso arroz y pasta, es lo que dona esta empresa cárnica que asume en tiempos de crisis una responsabilidad social. Es la sociedad la que hace que estas empresas como la nuestra negocio sea posible y yo creo que de alguna manera hay que devolver a la sociedad lo que en cierto momento nos da. Lunes, miércoles y viernes, un camión entrega la comida en esta Escuela de Hostelería que en estos días no tiene actividad académica. La Consejería de Agricultura coordina el reparto. Estamos atendiendo más o menos a unos 8 o 9 pueblos de nuestro entorno y sobre todo a familias necesitadas. Si nos tiene que faltar para alguien, que sea para los jóvenes que no han comido ternera... Jóvenes estudiantes de hostelería distribuyen cada día la comida, ajustan el menú y completan las raciones. Si hoy sobran albóndigas, se guardan para mañana. Si faltan macarrones, se recuperan de ayer. Pues ahora mismo todos estamos con 7 pueblos y todos se ponen en contacto con el ayuntamiento y no nos pasan ni listado, nos dicen números de familias. La demanda de raciones llega a cada día a través de los servicios sociales de cada municipio. Los futuros cocineros encuentran aquí un estímulo a su trabajo. La verdad que esto es una autoestima para poder ayudar a la gente y la verdad que se agradece porque la comida no sobra. El resultado es la alegría diaria de unas 200 familias que, como la de Zoveida, solo aspiran a una vida digna. En estos momentos también, también me siento muy agradecida porque yo he pasado momentos muy difíciles y gracias a ellos lo llevo mejor. Un agradecimiento y un aplauso solidario para tiempos de confinamiento y virus. No me importa, señor Silvio, póneme el trófono donde yo la verdad es que... No, ven a él, nos hemos mandado... Ven aquí, no grabe tú de aquí, que no se te vea... ¿Tú buena? No, Dominicana. ¿Dominicana? Tú no puedes grabar, pero que no se te vea grabando tú de aquí. Sí, ya, pues. ¿Sí? ¿No es Dominicana? Pues yo soy Dominicana, pero soy ya más española que Dominicana. Con los años que llevo acá, me siento más española que Dominicana. Yo trabajé tres meses en República. ¿Está bien? ¿En qué parte de República? En Santo Domingo. Yo soy de Santiago, Santiago, soy yo. De Seca de Puerto Plata, soy yo. Sí, sí. Y yo... Nosotros mismo por Ocoa también. ¿Cuál? Por Ocoa. Ah, Ocoa. Yo sé que las coquetas a la Ocoa y Ocoa. Ah, la tía, ¿eh? Pues a los que voy. Y la verdad, estoy maravillada desde siempre con este pueblo. Yo me vine de Madrid a este pueblo y desde que llegué a este pueblo he sido bien, bien acogida. Ya no es por resto de confinamiento. A parte de confinamiento siempre he sido bien acogida en este pueblo por esta gente maravillosa, tanto el ayuntamiento como la gente del pueblo, para mí maravillosa. Y ahora, en estos momentos, también, también me siento muy agradecida porque yo he pasado un momento muy difícil y gracias a ello lo llevo mejor. Se murió mi marido y me ayudaron con el enterramiento, con todo de mi marido. A mí me han ayudado en este pueblo mucho. Y estoy muy agradecida de este pueblo porque me han ayudado y muy agradecida del señor alcalde de este pueblo para mí. Yo sí, yo me siento agradecida de todo lo que están haciendo esta gente, el esfuerzo, cómo te cuidan, cómo te atienden, la amabilidad que tienen para darte la cosa. Yo no tengo ni una queja. Y si oigo a alguien que dice algo, la tienen conmigo porque me enfrentan mucha gente y me han enfrentado mucha gente cuando han dicho algo, que dicen, es una mierda lo que nos dan. Una mierda, por lo menos nos lo están dando, ¿no? Nos están colaborando, se están preocupando. Nosotros nos arriesgamos, arriesgamos esta pobre mujer, atraemos las cosas nosotros aquí en casa. Yo le doy las gracias tanto al alcalde como a mis niñas, como les llamo yo a mis niñas y a todos por ser como han sido conmigo. Pues yo soy muy casual. Aquí somos tres, tres en casa en el momento. Yo era sola. No conmigo, no con la mujer de mi hijo, pero somos tres. Tres, aparte de mis animales que son también mis niños. Tres, aparte de mis animales, pero les digo la verdad, si todo el mundo hiciese lo que hacen esta gente, y fuésemos agradecidos, tendríamos nosotros que darle a ellos, no ellos a nosotros. De lo buena persona que han sido todas. Y de lo que podamos, cuando pase todo esto, ayudar a esa persona, a lo que ellos han hecho. Incluso, sé que no fue lo que voy a decir, pero yo le tengo a cada una de estas que andan ahí, dándonos la vida, un regalo igual para mí, para dárselo, a cada una. Les quiero dar algo, por el agradecimiento que pasan cada día con la...